¡A la pena! Maxi Vendero dice su nombre ¡A la pena! ¡A la pena! ¡A la pena! ¡A la pena! Su nombre, Maxi Vendero dice Subo trincante, también con 32 años, en la modalidad K1 String, 66 kilos. Su nombre es Emanuel El Perro Vallejo. ¡El Perro Vallejo! Y si el que soy un delincuente, las que lo peles. Con mi cabeza cubrete, porque a nadie me da nada, no lo pierdas. Yo lo sé, que lo estoy, no me siento eso. No me dejo, yo ni me di cuenta que me dejo. ¿Lo he hecho? Me encanta irme a mi deladio, a mi deladio Anananko. Segundos afuera. Vamos a hacer cada uno, en el Cris es una rodilla y suelta, no va a quedar en el mejor, saludos. Adiós, inicio un poco más, inicio un poco, eso, inicio un poco, eso, en mi na-, eso, en mi na-a-a-a-a-a-a-a-a-a. Cuando vienes solo, cuando vienes solo hacemos eso. ¡Gracias por ver el video! 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 No, no, no. 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 No, no, no.